Bueno, pero Pascualita, ya rápido, es una señorita que cuenta la historia oficial, que es la que está en la tienda de ropas de la popular, me parece que se llama, que era una señorita que se iba a casar y su vestido lo mandó traer de Francia. Entonces, como el vestido venía de Francia, venía antes en barco, pues sí, ¿no? Pues cómo va a venir. Ajá, venía en un barco y venía una araña o algún animal ponzoñoso en la caja donde venía el vestido. Ella no se dio cuenta, se lo puso y cuando se lo puso, pues le picó la araña, el animal ponzoñoso, lo que haya sido y pues ahí mismo falleció. Se desvivió. Perdió la vida. Entonces, como perdió la vida, pues su mamá, que era la dueña de la tienda de vestidos de novia, ella cayó como en una depresión y dicen que la mandó a embalsamar. Voy a poner las imágenes de la Pascualita. Sí, entonces la mandó a embalsamar y mandó a hacer un, este, pues sí, un maniquí con su cuerpo embalsamado. Era una persona de verdad, ¿no? Esa es la original. La O.G. Y luego después la cambiaron. ¿Esta no es de original? No, sí, esa sí. Hola. ¿Cuál era la imagen? ¿Dónde se puso? Sí, entonces, de hecho sí se ve bien terrorífica. Sí, se ve bien pascualosa. Se ve como una persona de cada, de verdad. Entonces, esa es la historia, ¿no? Que la mandó a embalsamar y esa es su hija Pascualita. O sea, Pascualita era la mamá. Creo que sí, ajá. Entonces, ese es el maniquí de Pascualita. Y después, con el tiempo, en el 2019. O sea, la tenía en exhibición. Ajá, la tenía en exhibición. En la exhibición principal. Ajá, decían, por ejemplo, que era súper famoso los vestidos que ella portaba. Entonces, las novias llegaban y decían, yo quiero el vestido que traía ella. No me importa como sea, no me importa nada. Yo quiero el vestido que trae Pascualita porque es de buena suerte para tu matrimonio, ¿no? O sea, habrá que preguntarles si no están divorciados. Ok. Pero eso era, pues, una creencia de la gente chihuahuense de que se tenía... Ah, mira, esa es la fake, la que llegó después. La tuneada. Sí. Entonces, era la creencia de la gente que tenía que ponerse el vestido que traía el aparador de Pascualita. O sea, después, en el año, creo que fue en el 2019, 2018, cuando se la llevan a una exposición por una cerveza, una marca de cerveza que no vamos a decir porque no le pagan aquí a... No, si quieren pagarme alcohol, patrocinan este episodio, este programa, no este episodio. Todo, todo, todo. Sí, vamos a llegar a un acuerdo en DMs, Inbox. Ajá. Entonces, se la llevan a Ciudad de México a una exposición por Día de Muertos y cuando regresa, pues, regresa haciendo esta, ¿no? Muy tuneada, muy operada. Sí. Y, pues, ya la gente lo empieza a ver y a notar que, pues, no era la misma. Y los chihuahuenses, pues, son muy... Los chihuahuenses son muy celosos con sus cosas. O sea... Panistas. Es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira, pero sí saben que sí es cierto, así, ¿no? Conservadurismo, básicamente. Pues, cuídanlo suyo, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, como los de Ciudad Juárez, una vez dije que la capital del burrito era Chihuahua y luego me dijeron, no, es Ciudad Juárez. Y yo, pues, ¿dónde está Ciudad Juárez? Pero bueno, es otra historia. Guau. Sí. Sí. Se la llevaron, la tunearon, regresó y todo el mundo... Ajá. ¿Dónde está mi pascualita? Exacto. Y ahorita ya no está. O sea, ya... Tantos se quejaron que quién sabe dónde se llevaron también la pascualita tuneada. Ya tiene como... Yo creo que ya más del año que ya no está en el aparador. Ya solamente está la leyenda ahí en La Popular. Mira si se llamaba La Popular. No estaba mal con el nombre. Pero ¿qué dice la...? Hay un disclaimer, ¿no? Sí, es la historia. Ajá. Ah, pero no dice La Pascualita actualmente se encuentra... No, de hecho es un misterio. Nadie sabe. Hay algunas... Hay el secretario de turismo... No, no es el secretario. No me acuerdo qué es de turismo. No voy a decir su nombre. No va a ser el diablo. Pero él dice que lo más probable es como que esté esperando que alguien oferte para comprarla o que alguien la compró ya y se la llevó a un coleccionista. Entonces como que por eso no dan ni explicaciones porque a lo mejor ahí se puede escuchar como falso. O igual están esperando a ver qué pasa. No sé. ¿Quién sabe qué planes tengan para el maniquí de La Pascualita? O sea, es todo un misterio, pero hay otras personas que dicen que sí, cuando fue a Ciudad de México se dieron cuenta que sí era una persona embalsamada. Entonces que cuando la descubrieron, pues la quitaron, ¿no? Así como que cómo mostrar eso por todos lados. ¿Sabrá Dios? Ahí están las monjas de... Las monjas, mira. Las momias de Guanajuato y... También, ¿eh? Ajá. Pero la familia sigue... O sea, ¿qué tantos años tiene La Pascualita? ¿Su mamá sigue viva como para...? No, no es la mamá. Este, ya es pura familia, pero... Sí, es puras generaciones que no tienen nada que ver con la historia original. Sí, ya quién sabe qué habrá sido también. O sea, sí, definitivamente sí la vendieran, sí llegaron a oferta. Yo creo que sí, ¿no? O sea, si tú fueras dueño de La Pascualita... Bueno, si tu tatarabuelo te hubiera dejado La Pascualita, ¿tú la hubieras vendido? ¿O lo hubieras dejado ahí todavía en el aparador callándose de viejita? Pues es que es lo que me da dinero, ¿no? O sea, sin La Pascualita mi negocio ya no voy a tener... Ah, pues a lo mejor sí, pero... Ventas. A lo mejor y... Pero bueno, pasó lo de la pandemia. Y la pandemia trajo... ¿Qué fue la pandemia, Edwin? No entiendo, ¿eh? Fueron bajas ventas. Ponle tú que una situación en el que ya no estaban vendiendo vestidos de novia porque nadie se estaba casando... Necesitaban dinero para poder solventar sus gastos y vendieron a La Pascualita. Puede ser. Una teoría. Me quedo con esa. ¿Te quedas con esa? Bueno. Sí me voy a quedar con esa teoría que acabo de sacar. Sí, no sé. Yo no... Tú no la alcanzaste a ver, ¿no? No, no la alcancé a ver. Ah, qué triste. Chancé la tuneada, sí la vi, pero no... ¿La OG? No. Ahí... Ahí quedó. Sí se veía medio real. Bueno, cuando yo la vi estaba pequeña yo. Entonces, probablemente cuando estás chiquito ya ves que ves todo diferente. Sí, pero sí se ve bien real. Se parece a Angelique Boyer, mira a Teresa. Es cierto, no me había fijado. Sí es cierto. Ah, esa novela sí me gusta. Es mi visto culposo, la verdad. La veo en TikTok en 87 partes. Sí, claro.